A los niños y a las niñas de la Escuela Normal de Varones, muy buenos días al señor alcalde, doctor Fernando Flores, a la gestora social, la doctora Uraneli, muy buenos días al señor rector, a todo su equipo de gobierno escolar, a los colegas, maestros y maestras y a todas las personas invitadas a este evento. Quiero en nombre del señor gobernador del departamento, en primer lugar, hacer entrega formal del decreto número 00906 del 19 de septiembre del 2012, por el cual se concede una exaltación. El gobernador del departamento de Boyacá, en uso de sus facultades legales y considerando que el gobierno departamental exalta a hombres, mujeres e instituciones que por su indeclinable capacidad de trabajo, entrega y sentido de pertenencia por nuestro departamento, destellan con luz propia para dar lo mejor de su tierra y de sus gentes y mostrar el potencial dentro y fuera de esta sección del país. Que el gobierno de Boyacá, que dirige el doctor Juan Carlos Granados Becerra, expresa a la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, un reconocimiento especial por sus aportes a la formación de los jóvenes y ciudadanos del departamento. Que la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja es reconocida por ser pionera de la transformación educativa en Colombia y ha contado entre sus rectores, docentes y estudiantes egresados a notables personalidades del departamento. Que la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, que dirige el ingeniero Mauricio Fonseca Álvarez, ha trabajado desde su creación el 22 de septiembre de 1870 a esta institución educativa y a su comunidad académica por sus aportes académicos y de formación en beneficio de los tunjanos, boyacenses y colombianos. Por lo expuesto anteriormente decreta, artículo primero, exaltar a la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja en sus 140 años. Artículo segundo, esta exaltación se entregará en nota de estilo por parte del señor gobernador doctor Juan Carlos Granados Becerra o su delegado, al rector de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, señor Mauricio Fonseca Álvarez. Artículo tercero, el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplese dado en Tunja el 19 de septiembre de 2012, firmado Juan Carlos Granados Becerra, gobernador del departamento, Fabio Tadeo Bustos Ballesteros, secretario general. Tienen que ver con tan importante centro educativo del país. En la celebración de los 140 años de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, podemos reconocer tres momentos muy importantes en el día de hoy. El primero de ellos es que hoy, como hace 140 años, Boyacá era tal vez de los pocos espacios que tenían en ese momento paz en el país. En ese momento, el país afrontaba las más cruentas guerras regionales, propulsadas particularmente por la dirigencia caucana y la dirigencia santandereana. Mientras que la dirigencia boyacense hacía esfuerzos por mantener la paz del Estado soberano de Boyacá. Hoy, como hace 140 años, Boyacá es de los pocos espacios del país que no sentimos el fragor y la crueldad de la guerra. Hoy, queremos convertir a Boyacá como el escenario propicio de modelo piloto para el desarrollo de la paz. Por eso, estamos promoviendo como una primera acción que el día que se instalen los diálogos formales entre la guerrilla de la paz y el gobierno nacional en La Habana, en todas las instituciones del departamento, hacia el mediodía, podamos en unos cortos minutos realizar algunos actos simbólicos de apoyo a ese nuevo proceso en el cual, desde luego, los adultos y mayores seremos premiados por fin en la posibilidad de tener un momento de paz en este país, pero que los niños y niñas de nuestro país podrán tener un espacio para crecer por primera vez en nuestro país en un ambiente de paz. Por eso, invito al señor alcalde, al señor rector, a la posibilidad de que se vinculen ese día desde las instituciones educativas, igualmente, con algún acto simbólico que nos permita mostrar que no solamente apoyamos este proceso de paz, sino que estamos convencidos de que la paz es necesaria para permitir un crecimiento y una formación plena de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Un segundo aspecto que me parece importante resaltar es que la Escuela Normal Superior nace precisamente en el país como una de las pocas instituciones que por primera vez formaliza la educación en Colombia. Es la institución que permite dar el salto del papel que realizaban nuestras institutrices para formalizar un proceso de formación de formadores. Por eso, el papel que la Escuela Normal de Varones tiene en la historia de Colombia es singular. Ya lo mencionaba el señor alcalde, el doctor Flores, cómo los principales pedagogos de Colombia se formaron en esta institución y a ellos algún día debemos y tenemos que hacerles el homenaje sentido y merecido que lamentablemente aún la educación en Colombia no les ha tributado y que estamos en deuda. Y coincide eso con que la Escuela Normal es una de las gestoras de un nuevo modelo pedagógico que busca la articulación entre la educación media y la educación superior. Y el modelo, este modelo de educación, de articulación, es un modelo que queremos y hemos venido planteando que se debe desarrollar en las otras disciplinas que el país en este momento le oferta a nuestros jóvenes y adolescentes. En Boyacá en particular, el modelo que vamos a construir desde el colegio ITA va a tener ese sello que las escuelas normales le han tributado y le han aportado a la nueva etapa del desarrollo pedagógico y académico del país. Y en tercer lugar, yo quería agregar simplemente un jugador más dentro de los cinco que mencionaba Monseñor y es el de la solidaridad y la fraternidad. Ese está allí en la banca, en la reserva, pero a toda hora es un jugador que debe estar latente en el país, que debemos entregarle a nuestros niños, jóvenes y adolescentes, ese como uno de los valores a plantear y a desarrollar dentro de su personalidad como de los más importantes. No es justo que por la insolidaridad, por la falta de fraternidad, se den en nuestro municipio, en el departamento y en el país tragedias de las más agudas a nivel de las familias y a nivel de nuestros niños. una de esas formas que queremos desarrollar en Boyacá y a lo cual invito al señor alcalde y al señor rector es a que construyamos y propongamos al gobierno nacional un modelo educativo para la reinserción de los alzados en armas que depondrán sus armas y entrarán por una senda de paz. si no les damos la mano a esos jóvenes, a esas niñas, a esos muchachos, a esos viejos que por cualquier circunstancia se levantaron en armas y que hoy están dispuestos a hacer la paz si no contribuimos desde las instituciones educativas a vincularlos a nuestra sociedad con expresiones concretas de solidaridad y fraternidad a través de un proyecto educativo seguramente pudiera tener muchos tropiezos ese proceso que hoy está alimentando de mucha esperanza al país. Muchas felicitaciones a toda la comunidad escolar al gobierno escolar de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja en nombre del gobierno departamental muchas felicidades. La institución educativa Escuela Normal Superior Santiago de Tunja en reconocimiento a los valiosos servicios que ha prestado y presta la institución educativa siendo pieza fundamental en la formación de valores y entidad y ciudadanos competentes. El Concejo de Tunja exalta el trabajo de esta institución la cual se destaca por sus valiosos aportes en prueba de la educación tunjana y esta corporación exalta con respeto y orgullo a la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja para que continúe adelantando su trabajo guardando transparencia objetividad y el respeto por los valores que siempre la han caracterizado. Para los tunjanos es muy duro de orgullo contar con la institución educativa la cual representa a cabalidad la esencia de su pueblo. Cordialmente Sandra Patricia Contra es otra presidenta Pablo Augusto Gutiérrez Castillo primero vicepresidente Pedro Pablo Salas segundo vicepresidente Señor rector esta lea el reconocimiento que la gente gracias.